Bueno, se va a encarar en estos días una encuesta que van a estar realizando dos personas identificadas representando a la municipalidad que tiene que ver con el sistema de agua potable de la ciudad de Crespo. ¿De qué se trata la encuesta y cuál es la finalidad? Nos lo responde aquí el ingeniero Leandro Bacaretti de la área de obras públicas. La gente se va a encontrar que por estos días va a haber dos chicas que están recorriendo la ciudad con una encuesta en mano que tiene que ver con datos que se pide del CFI, que es el ente que nos está financiando a nosotros un proyecto que estamos manejando con ello para rediseñar la redistribución de agua y que es un requisito que se requiere para poder cumplimentar con esta información. La encuesta en sí tiene datos sencillos de responder, si ha tenido algún inconveniente en algún momento con el servicio, si el servicio cree que es caro, cree que es acorde a lo que se brinda, si tiene algunas opiniones como para poder mejorar el servicio. Bueno, digamos, tiene una serie de encuestas que nosotros tenemos que cumplimentar con esa encuesta para poder seguir con los pasos que el CFI está requiriendo para poder dar cumplimiento para fines de abril con el proyecto completo. Comparado con otras ciudades, ¿se sabe cómo está Crespo con el tema del costo del agua? Porque me parece que en otras ciudades cercanas pagan más que acá. Sí, nosotros sabemos que en otras localidades el costo es mayor. Nosotros no nos fijamos en las localidades vecinas, nosotros tratamos de sacar el costo nuestro y pasar ese costo, digamos, al contribuyente. En la medida que nosotros podamos, lógicamente que para cuando el servicio a nosotros se nos hace más eficiente, que tenemos menos cantidad de reparaciones, que tenemos menos cantidad de roturas, los gastos para poder brindar el servicio de agua son menores. Entonces nosotros en ese caso, digamos, debemos tener que incrementar el menor cantidad en la tasa por el servicio de agua. Nosotros procuramos hacerlo eficiente nosotros para que el incremento sea el menor posible. La verdad que no nos fijamos en lo que otras localidades tienen como precio por el metro cúbico. Bueno, entre todas esas cosas y tratando de hacerlo más eficiente, es que nosotros hemos tomado la decisión de ver cuáles son los pasos para poder rediseñar la red de distribución, que es una complejidad que tiene la ciudad de Crespo en lo que es la distribución en sí del agua. Entonces sabemos que nosotros tenemos que sectorizar la red, sabemos que probablemente tengamos que anexar algún tanque más de reserva para poder tener más reserva y poderla manejar por gravedad y no por presión a la red. Todas esas cosas, digamos, van incorporadas en este plan director que es lo que el CFI está financiando. ¿Y este verano cómo se está con respecto al año pasado? ¿Se mejoró? La verdad que el año pasado no tuvimos demasiados inconvenientes. Este año, en lo que va de diciembre y enero, no ha habido mayores inconvenientes, salvo situaciones puntuales que hemos atendido, pero gracias a Dios la venimos llevando bien, a diferencia del año pasado que habíamos tenido algunas roturas de bombas. En esta época, cuando se las exige mucho más, se ven las roturas más seguidas. Hasta el momento, en lo que ya te digo, en que va de enero y diciembre, no ha habido reparaciones de envergadura que hayan tenido que dejar el servicio fuera de uso. Así que gracias a Dios la venimos llevando bastante bien. Bueno, ¿quiénes son las personas que van a estar identificadas visitando casa por casa? Bueno, son dos chicas. Una es, ya te digo, Solange, a ver, por acá las tenía anotadas, Solange, perdón, y la otra chica es Julieta Gote, que son las dos chicas que están contratadas por la consultora, encargadas de realizar la encuesta. ¿La idea es recorrer todos los barrios? Van a ir, sí, no van a ir a todas las casas, lógicamente, pero sí, es recorrer la ciudad entera, toman, digamos, una cantidad aleatoria de vivienda, pero sí, recorriendo todas las casas, el centro, los barrios, por todos lados.